Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Josh Tugger, por si no me conoces, porque desde hace tiempo que no me mires Y esto es, la verdad que me he tomado todo y siempre me he tomado vacaciones Bueno, a veces de Navidad no se tiene que tomar vacaciones ¡Te lo mereces! ¡Me lo merezco! Ay, no me juzgues, y antes había grabado algo, pero la verdad es que me lo puse a pensar, sí como ¿Quién quiere escuchar cantando peces que beben en el río, que beben y vuelven a beber? Si está ahí en el río, siempre beben, siempre beben, se beben más que un hebre en Nochebuena Ah, que sí lo sabes, eh Porque la vida es así, no lo he inventado a Josh Pero he decidido cambiar, el destino quería que yo hiciera videos todos los miércoles Porque sí, todos los días me la paso pensando Hoy es miércoles, hoy es miércoles Entonces, pues ya ni modo, ya que todos los días son miércoles para mí Entonces subiré video cada miércoles Y ya pues también se habrán notado de que he cambiado el color de mi pared a ser verde Porque este es un nuevo año, verde, así que fuera verde Pero bueno, también quiero decirte un feliz año nuevo, eh El punto es que deseo que todas las cosas que quieras para este nuevo año 2017 Te hagan realidad Y Pues sí, la verdad es que te mando todo lo mejor vibro para este año Bueno, pues ya, la verdad es que no quiero que este video sea como de horas y horas Ay, bueno, ya, la verdad que sí Nos vemos cada miércoles con un nuevo video, eh Chao 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 Gracias.